Tú lo 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 vas a andar El Caramanchel se prepara sábado primero de junio para recibir nuevamente a La Nueva Compañía La Nueva Compañía ¡Ven a jugar! ¡La Nueva! No te puedes perder esta espectacular fiesta a partir de las siete de la noche, concursos premios, baile y mucho más La Nueva Compañía en El Caramanchel este próximo sábado primero de junio desde las siete de la noche ¡No te lo pierdas!